en el programa vamos a ver si es que me recuerdo que ayer me indicaba Inti Inti, me recuerdo como lo que voy a hacer para que estén todas las ventanas abiertas otra vez sí, llegarle a compartir y lo que pone pantalla compartir pantalla ya estoy hasta ahí pero si doy compartir aparece solamente una sola pantalla ¿cómo va para poder acceder a cualquier pantalla? ahí exactamente depende de las pantallas que esté abierta ahí va a haber todas porque la parte de arriba pone solo pantalla pone pantalla, pizarra y ahí con WIPA bueno, a mí me sale menos eso yo lo doy a pantalla y sale automáticamente toda la pantalla vamos a ver aquí aparece Panet me dicen si aparece también de ahí el tutorial ahí exactamente ahí está la pantalla ahí está apareciendo el tutorial también de Panet sí, se está ahí cargando el tutorial ahí ya voy a compartir ah, y entonces simplemente no lo dejo como general ya entonces sí, no se coge una pantalla específica si no, no se queda ahí estática ya, muy bien gracias entonces vamos continuación por favor carguen nuevamente los programas de Panet en su computador para continuar con el ejercicio de ayer bueno bueno ayer este habíamos analizado ya estos seis o cinco sí, cinco cinco este digamos tipos de actividades que fueran parte de este tutorial de Panet habíamos visto la configuración del proyecto la construcción del modelo de red la configuración de las propiedades de los objetos de la red guardar y abrir archivos y también el análisis en régimen permanente ahorita lo que vamos a hacer es un análisis en periodo extendido y con eso terminaríamos ya lo que nos puede presentar o lo que queríamos ver de este tutorial de Panet pero no sin antes decirles que realmente con todo software realmente Panet es mucho más amplio yo a ustedes les voy a dejar en el whatsapp de la asignatura también o sea yo creo que lo coloqué no sé si por ahí me me confirma un texto sobre el uso de Panet es un una guía para el uso de Panet entonces ustedes ahí pueden también revisar otros ejercicios más y bueno y también hay más información en internet pero por ahora vamos a analizar solamente el tema del análisis en periodo extendido y luego vamos a ver cómo importar configuraciones hechas en AutoCAD para poder ser trabajadas en el panel y yo creo que con eso terminaríamos lo que se tenía planificado para esta semana y la próxima semana ya entraríamos de lleno a la asignatura por ahora lo que hemos visto es como una introducción una especie como de de repaso de algunas de algunos cálculos y procesos que sería visto en mecánica de fluidos y bueno y ahora creo que estaríamos ya un poco digamos con los conocimientos básicos para poder entrar a la asignatura de máquina de fluidos la próxima semana ya vamos a ver ya sobre la clasificación de las máquinas de fluidos y todos los elementos que lo conforman ¿no? entonces si ya tienen ustedes cargado el vamos a dar un clic aquí en análisis de periodo extendido y además también quiero que hagan lo siguiente aquí en abrir archivo van a dar un clic y van a subir ah perdón vamos a ustedes van a tener seguramente este un solo archivo del tutorial así que ustedes van a colocar como está aquí ¿no? cambienle el nombre y pongan aquí este problema de tutorial si guión a rp que es análisis de régimen permanente punto net luego que ya le colocan ese nombre tienen que cerrar el programa y crear otro que diga pues hacen una copia de la anterior le van a poner si ap que explica análisis en periodo extendido por tanto usted va a tener dos archivos y ahorita vamos luego que tengan grabado este otro archivo vamos a abrir este archivo ap para poder hacer el ejercicio respectivo lo que va a tener lo que va a tener va a tener Gracias. Ahora sí vamos a abrir este archivo, ¿sí? AP, que básicamente va a ser lo mismo que tuvimos ayer y lo vamos a colocar sobre el plano de la red. Esto recuerden ustedes que en este análisis que vimos ayer se consideraba que las demandas de agua en los nodos 5, 6 y 4 eran constantes, o sea que no variaban a lo largo del día y por tanto el comportamiento de esta red se simulaba de una cierta forma que de alguna manera mantenía constantes los valores de velocidad en cada una de las tuberías así como las direcciones. Ahora en la edad de periodo extendido pues simplemente ya no se va a mantener constante las demandas de caudal en los nodos a lo largo del día sino que se va a hacer una consideración que esta va a variar en la medida que transcurren las horas en el día. Yo les decía a ustedes que un buen ejemplo de esto es saber lo que pasa en cualquier facultad. En cualquier facultad de nuestra universidad ustedes pueden analizar que durante las horas de la madrugada pues obviamente no hay demanda de agua y por tanto no va a haber flujo de agua en las tuberías. Pero en la medida que comienzan a llegar los estudiantes de las diferentes carreras, entonces la demanda de agua en cada uno, para no ser así, de las baterías higiénicas va a irse incrementando poco a poco, ¿no? Entonces en las horas donde haya más estudiantes obviamente va a haber mayor demanda de agua. Pero también ya al mediodía o tipo desde la una hasta las dos o tres de la tarde, ahí los estudiantes nuevamente ya se van a sus casas y los estudiantes de la sección vespertina por lo general llegan a partir de las tres de la tarde. Lo que significa que de una a tres de la tarde también le cae la demanda de agua, ¿no es cierto? Y desde las tres de la tarde hasta las nueve de la noche pues otra vez se incrementa la demanda de agua, pero claro con diferente nivel. Y a partir ya de las nueve de la noche otra vez decae la demanda de agua. Entonces cuando se tiene que hacer un análisis de una red que actúa bajo esas fluctuaciones de la demanda de agua, ¿no? En el transcurso del día pues ya hay que hacer un análisis de periodo extendido. Ya no sería de régimen permanente. Y es lo que vamos a ver ahorita. Entonces a partir de lo que ya nos quedamos ayer, voy a explicarles, ¿no? Llevando a cabo el tutorial para que ustedes luego también lo puedan revisar. Entonces volvemos aquí al tutorial. Y como decía en un principio, ustedes tienen Tienen esta información de base, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces cuando ustedes abren el panel tienen esta información del tutorial del panel. Entonces aquí vamos directamente en análisis del periodo extendido. Dame un clic ahí para analizar ya el tutorial. Bueno, aquí tenemos que ir básicamente a esta ventana del visor que está en la parte derecha superior. Donde nosotros también clicamos para, digamos, activar la ventana de propiedades. Y vamos a seleccionar ahí en opciones, digamos, el botón de tiempo. En la parte inferior derecha, vamos a, en este icono que está aquí, vamos a dar un clic para poder editar. Y aquí en el programa están diciendo que van a haber, básicamente, seis, perdón, este, van a haber, este, digamos, periodos de seis horas donde se va a meter constante la demanda de agua en cada uno de los, de los nodos de consumo. Por ejemplo, de cero a seis de la mañana se va a meter constante esa demanda. Y después de seis de la mañana a doce del día va a haber una variación en la demanda en estos nudos. Y luego de doce a seis de la noche va a haber también otra variación. Y luego de dieciocho a veinticuatro horas otra variación. Entonces, como va cambiando la demanda de, en este caso del agua, en cada uno de los nudos, hay que definir algo que se llama el intervalo del patrón. O sea, básicamente, de cómo se comportan estas variaciones de la demanda del agua en el transcurso del día. Y, bueno, y hay que definir también, este, qué tiempo va a durar este patrón. En este caso nos dicen que hay que, este, este, este patrón va a tener un intervalo de seis horas. O sea, cada seis horas se va a modificar. Y que eso va a durar durante setenta y dos horas. Entonces, vamos a configurar ello, este, dentro de la hoja, ¿no? Entonces, vamos aquí al panel. Vamos aquí a datos, ¿no? Aquí estamos en datos. Y aquí vamos a opciones. Parte inferior. Y aquí dice tiempo. Y le van a dar aquí en editar. Entonces, aquí nos dice, duración total eran setenta y dos horas. Y aquí dice, el intervalo del patrón va a ser de seis horas. O sea, que seis horas va a durar ese patrón. Entonces, después vamos a definirlo al patrón, como va a ser, ¿no? Pero va a durar seis horas, ¿sí? Ya, otra vez. Estamos aquí en esta ventana de divisor. Van a datos. Luego aquí, en la parte inferior, dice opciones. Aquí, ¿se acuerdan? Donde también clicamos para, para poner embalses, tuberías y todo lo demás. Al último, dice opciones. Y dentro de opciones va aquí en tiempo. Entonces, vamos a colocar aquí, primero, la duración total de ese patrón, que va a ser de setenta y dos horas. Y el intervalo va a ser de seis horas. A ver, si se tiene esta parte, y si lo aplicáramos, por ejemplo, a un bloque de la Facultad de Energía, ¿qué tiempo ustedes le colocarían aquí como duración total? ¿Cuántas horas sería interesante colocar? ¿Incluyendo lo que trabajan de la mañana a la tarde? Sí. O sea, piense en algo que va a ser como cíclico, ¿no? Y que se va a repetir durante cuántas horas lo que es cíclico. En el caso de cualquier bloque de la Facultad. ¿Les parece 24 horas? Sí, ¿no es cierto? Porque cada 24 horas se va a repetir lo mismo. Y si asumimos que de lunes a viernes el comportamiento es lo mismo, en cada uno, en esa Facultad. O sea, que siempre van a haber clases. Entonces, vamos a decir que de doce de la noche a las siete de la mañana, pues va a ser lo mismo, porque nadie va a utilizar agua. Y a partir de las siete hasta las dos de la tarde, va a haber ya un consumo de agua. Y así sucesivamente. Entonces, en ese caso, ¿no? Para el tema de un bloque de la Facultad, podría ser que la duración total del patrón o de cada ciclo sean 24 horas. Aquí ponen 72 horas porque el ejemplo aparentemente es para un sistema de riego, ¿no? Entonces, en los sistemas de riego, por lo general, así se llega durante algunos días. En este caso, tres días. Y luego sí ya se deja de regar, no sé. Tal vez una semana, todo depende de la frecuencia de riego. Pero en todo caso, aquí en el ejemplo se ponen 72 horas. Y aquí también el intervalo del patrón es seis horas. Significa que en las primeras, digamos, seis horas, la demanda del agua en cada uno de los nodos va a ser la misma. Y a partir de las seis horas ya va a cambiar, y así sucesivamente. Todo con base a cómo se le configure al patrón. Listo. Entonces, por ahorita, las dos cosas para que usted tenga en mente. Solamente la duración total y el intervalo de patrones. Entonces, ya, ahora sí, luego de configurado eso, sigamos acá. Y vamos con el próximo punto. Dice, ahora sí hay que seleccionar la categoría de patrones. Bueno, en fin día, lo que vamos a hacer hoy es a crear un patrón de tiempos. Que es como un modelo de tiempo, de cómo va a cambiar la demanda, en este caso, del caudal, conforme pase el tiempo. Entonces, para eso, lo vamos a ir ahí mismo, donde, en esa misma ventana de visor, y vamos a seleccionar patrones. Y vamos a clicar en este botoncito, que está aquí. Miren, estamos acá, en OK. Estamos aquí en patrones, ¿sí ven? En este medio de visor de datos. Y luego vamos a clicar en añadir. Y aquí vamos a editar ya al patrón. Entonces, en este caso, el patrón va a tener, básicamente, durante el día, ¿no? Tiempos de seis horas. Y, por tanto, estaríamos hablando aquí de solamente utilizar cuatro espacios. Entonces, en el primer espacio se corresponderían las primeras seis horas, doce, dieciocho horas y veinticuatro horas. Listo. Entonces, y luego hay que ver que, cuáles son los factores, básicamente, de esos factores. Y ahora vamos a colocar estos valores que están aquí, ¿no? Que son los factores de tiempo de cada uno de esos tiempos que hemos asumido. Entonces, el primero va a ser de 0.5, 1.3, 1 y 1.2. ¿Qué significa eso, verá? Significa que, con respecto a lo que salía en el régimen permanente, ¿se acuerdan que salió una cierta demanda de caudal? Entonces, en las primeras seis horas, va a salir 0.5 de lo que salía en el régimen permanente. O sea, desde las cero horas hasta las seis de la mañana. Y luego, desde las seis hasta las doce, va a salir 1.3 lo que salía en régimen permanente. Y luego, de 18, perdón, de 12 a 18, sería de 0 a 6, de 6 a 12, de 12 a 18, este factor va a ser igual a 1. Por tanto, sería lo que sale normalmente en régimen permanente. Y luego, de 18 a 24, va a salir 1.2. 1.2, ¿no? Por decirle, sí, vamos a imaginar que sale aquí un flujo de 10, vamos a decir, cualquier valor que este sea, ¿no? Entonces, significa que si en régimen permanente salen 10 litros por segundo, de acuerdo a lo que se ha diseñado ya este patrón, en las primeras seis horas va a salir 5 litros por segundo, en las siguientes seis horas sería 10 por 1.3, serían 13 litros por segundo, y luego 10 litros por segundo, y al final 12 litros por segundo. Entonces, miren, aquí están modificando básicamente el caudal que va a salir por cada uno de los nodos de consumo en los tiempos que se ha diseñado el patrón. Entonces, volvamos acá. Y aquí vamos. Entonces, las primeras seis horas, esto que está aquí, representa en este caso seis horas, ¿no? ¿Por qué? Porque el intervalo que ustedes pusieron para acá, de tiempo, es de seis horas. Entonces, sería 6 por 4, 24. Pero si pusieran un intervalo de una hora, entonces explicaría que aquí van a aparecer, que cada uno de los valores representaría una hora, dice. Bueno, entonces, este, volvamos aquí. Vamos a colocar como coeficiente 0.5, que eran las primeras seis horas. Después, 1.30, ¿no es cierto? 1 y 0.1.2. Ya, este, no sé si, ahorita me explico bien, pero voy a hacer una consulta. A ver, este, Jordano. Imaginemos que el caudal en régimen permanente, o sea, era de 20 litros por segundo. Si, este, definimos este patrón, ¿no? Y con estos coeficientes, indíqueme usted el caudal que saldría desde las, por ejemplo, a las 4 de la mañana. ¿Qué caudal estaría saliendo a las 4 de la mañana? ¿Cuál sería el caudal total? A mi ingeniero no le pude escuchar muy bien, se entrecortó. ¿La pregunta? Sí. Mira, la pregunta es aquí, para ver si se entendió lo que estoy explicando. Asumamos que el caudal en régimen permanente es de 20 litros por segundo. Si usted configura este patrón que está aquí, es decir, que las primeras seis horas salga 0.5 multiplicado por este, ese caudal en régimen permanente. Y en las siguientes seis horas sería 1.3 el caudal que está saliendo en régimen permanente. Decimos que el caudal en régimen permanente sería 20 litros por segundo. Entonces, le consulta a usted, yo quiero saber qué caudal está entregando ese sistema a las 4 de la mañana. ¿A las 4 de la mañana? ¿Se acuerda que 1 representa de 0 a 6 de la mañana? Sí, sí, solamente, antes de daré, te quiero que me responda la pregunta ahí, este, Jordano. ¿Serían 26, tal vez? No, tiene que multiplicar este factor aquí por el caudal en régimen permanente. ¿En cuál? ¿1.2? No, a multiplicar 0.5 por, ¿cuál fue el caudal en régimen permanente que le dije? Le dije 20 litros por segundo. ¿0.5 por 20 cuánto es? 10. Ya, muy bien. Entonces, recuerde que el 1, de acuerdo a esta configuración, representa el, digamos, el periodo desde las 0 horas hasta las 6 de la mañana. Porque estamos definiendo periodos de 6 horas. Entonces, el 1 sería de 0 a 6, el 2 de 6 a 12, de 12 a 18 y de 18 a 24. Entonces, cuando digo 4 de la mañana, significaría que está en este periodo 1. Y por tanto, hay que utilizar este factor de 0.5. Listo. Vamos a ver. A ver, este otro. Inti, usted. Si estamos, si se está bombeando agua a las 15 horas, ¿cuál sería el caudal que sale por los, por los nudos de consumo? ¿20? Exactamente. Porque 15 horas, sí, estaríamos aquí, ¿no es cierto? Sería 0 a 6, 6 a 12. Aquí estamos ya en 15 horas. Entonces, era 20 por 1, 20. Joyce, si se está bombeando a las 10 de la noche, ¿qué caudal estaría saliendo? A las 10 de la noche, ¿me dice? Sí. Miren, ustedes incluso pueden ver aquí en la parte de acá abajo, dice intervalo de tiempo de 6 horas. 10 de la noche, ¿dónde estamos? Estamos aquí en 22, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cuál es el factor? El factor es 1.2. 1.2. Multiplicado por 20. 24. 24. Ya, entonces es para tener en cuenta, ¿no? Y así ustedes pueden configurar patrones. Como digo, solamente a manera de ejemplo, también se podría configurar, por ejemplo, para intervalos no de 6 horas, sino de menos tiempo, incluso hasta de 1 hora. Lo mínimo es 1 hora. Entonces, ustedes definen cuál es el coeficiente que le corresponde a esa hora. En el caso de un bloque de la facultad, podemos decir que a la 1 de la mañana, pues, el coeficiente es 0, porque no se está utilizando agua. A las 2, 0. Y así hasta las 6 de la mañana. A las 7, ya podríamos colocar un coeficiente que sea de 0.5, lo que sea, ¿no? Y así lo hacemos variar al patrón, ¿no? De acuerdo a los coeficientes que estemos utilizando. Listo. Entonces, ahora vamos a colocar aceptar y ya lo tenemos. Dice, los factores se utilizan para modificar la demanda a partir de su nivel base en cada intervalo de tiempo. Este nivel base puede ser, como digo, la demanda en régimen permanente. Puesto que la duración es de 72 horas, el patrón se reiniciará de nuevo cada 24 horas. A continuación, tenemos que asignar el patrón 1 como patrón de demanda a todos los nudos de nuestra red. Podemos utilizar una de las opciones hidráulicas de Epanet para evitarnos el tener que asignar el patrón de forma individual a cada nudo. Si selecciona opciones hidráulicas en el editor de propiedades, podrá ver que existe un campo que se denomina patrón predeterminado. Dando el valor de 1, permitirá que el patrón de demanda de cada uno de los nudos sea el patrón 1, a no ser que se asigne otro de forma específica. Verán. Ustedes pueden, lo que dice aquí básicamente es que pueden colocar como un patrón general para todos los nudos. Es decir que en todos los nudos, por ejemplo, de 0 a 6 de la mañana, el caudal que salga por allí sea 0.5 del caudal que sale en régimen permanente. O también pueden personalizar, de tal manera que, por ejemplo, puede que el nudo 4 sea 0.5, de 0 a 6 de la mañana, el otro nudo vuelta sea 0.3, y así sucesivamente. Entonces, se lo puede personalizar para que el coeficiente, ¿no?, para que salga en diferente flujo durante ese tiempo. En este caso, nos dice que es un patrón predeterminado, o sea que en definitiva, ese coeficiente va a ser el mismo para cada uno de los nudos. Vamos otra vez. Acá, vamos aquí nuevamente a elegir opciones. Tiene que no nos hemos movido aquí, estamos manejando todo con respecto a esta ventana del visor de datos. Vamos a opciones, ¿no? Y vamos aquí a hidráulica. Abrimos. Y aquí dice patrón predeterminado. Entonces, aquí le vamos a colocar el número 1, si es que no tuviese. Ahora, ¿cómo se engancha ese patrón con lo que...? Fíjense ustedes que acá arriba en el editor de patrones está el valor de 1 de A. Entonces, quiere decir que lo que está aquí configurado, en este patrón, es lo que finalmente va a tomar Epanet para hacer ya la simulación. Entonces, por eso es importante que este numerito que está aquí, sea el mismo que esté identificado allá en el patrón predeterminado. Porque por este número lo toma la información. Listo, entonces ya estamos con todo y así vamos a simular. Ya hemos simulado. ¿Sí? ¿A todos les dio bien con la simulación? ¿Antoni? ¿Cómo le fue? Con la simulación. Sí, sí. Sí, me salió bien. Listo, entonces vamos a quedar así a plano. Y aquí hay una... Aquí es el tiempo. Noten ustedes que aquí el tiempo básicamente está para 72 horas, ¿no? Fíjense ustedes. Y aquí le vamos a dar un enter. A primero, ¿cierto? Le vamos a presentar lo que queremos... Por ejemplo, vamos a colocar aquí tal vez la demanda base. ¿Sí? ¿No? Y aquí también podemos colocar el caudal, ¿no? El caudal para que se presente. ¿Ya? Entonces, miren, a las 0 horas tenemos esto de aquí. Y bueno, ya entonces aquí le damos un enter. Y comienza a correr aquí el tiempo, ¿se fijan? Y noten aquí también como va variando ya los valores de caudal. Los valores de demanda también. Por favor, en nudos pongan el valor de la demanda. Mejor, en vez de demanda inicial, para ver cómo se modifica la demanda en cada uno de los nudos. Vamos a colocar en nudos demanda y en líneas caudal. Y ahí ustedes observen. Podemos darle un stop. Y vamos a ver qué pasaría a las... A ver, yo... Listo. A ver si voy a hacer unas preguntas. A ver, José, alguien saca. ¿Cuál es el valor de la demanda de caudal en el nudo 5 a las 34 horas? ¿Qué caudal va a salir por el nudo 5 a las 34 horas? José, ¿escucha? Sí, ingenio, no sé si será mío. ¿Me decía algo? Sí, le decía que en el tiempo de 34 horas, que me indique, por favor. O no, 35 horas, porque yo tengo que ir a posar 34 horas. A ver, a ver. A ver, mirando la pantalla, que después vamos a hacer que usted lo corra en su computadora para que me diga lo propio. Pero bueno, mirando en esta pantalla, a las 34 horas, he iniciado ya la secuencia de riesgo en este caso. ¿Cuál es el caudal que sale por el nudo 5? Inge, la pantalla la veo muy pequeñita en mi computadora. Déjenme ver si le puedo hacer. ¿No se ve lo mío? No, sí, Inge, pero la veo muy pequeñito yo en mi PC. Y ahora sí. A ver, ¿me decía? Que en el tiempo 34, o sea, 34 horas de inicio del, del, en este caso del riego, ¿qué caudal está saliendo por el nudo 5? A ver, ¿por el nudo 5, el caudal? Sí, el caudal. Ah, ya, a ver, déjenme el nudo 5. Bueno, pero ya se la sale. El de, a ver, 20.28, ¿no sería el nudo 5? No, yo no veo, ¿verdad que, está mirando mi pantalla? Sí, sí, Inge, sí. No, no, ahí tiene 20 puntos. 20 puntos, no, eso es. Ah, es la tubería. Eso es el caudal en la tubería, yo digo en el nudo. 16.41. 16.41. Ya, usted mío, gracias. Usted, Franz, dígame, este, ¿cuál es el caudal que está pasando por la tubería 2 en ese tiempo? Por la tubería 2, 10.62. Litros por segundo, ¿no es cierto? Claro. Ya. Miren usted también el sentido, vean, en este caso, está en el sentido de izquierda hacia derecha, ¿no? En tanto que en la tubería 4 el sentido está de derecha hacia izquierda. Ahora veamos si es que estos sentidos se mantienen o si van cambiando en la medida que transcurre el tiempo. Démosle, este, otra vez a correr. Ya, ahí paremos un poquito. Os tenía usted, Franz, dígame, en la tubería 2, ¿qué sentido tiene la división del flujo? Desde el nodo 2 al nodo 7, ¿no es cierto? Y en la tubería 4. En la tubería 4, del nudo 4 al nudo... Al 6. Al nudo 6, ¿no es cierto? Y note que hace un ratito estaba vuelta en el otro sentido. Estaba del nudo 6 al nudo 4. Quiere decir que la dirección del flujo te va cambiando en función de la demanda. Mucho más cuando se trata en periodo extendido. Cuando son en régimen permanente, por lo general, bueno, siempre se mantiene ya en una sola dirección, cualquiera que ésta sea. Pero con ese periodo extendido, en función de la demanda que hay en cada uno de los nudos, de acuerdo a cómo se configuró el patrón, entonces se puede cambiar la dirección del fluido en las diferentes tuberías. Daniel, usted, por favor, indíqueme en el... Vamos a ver, indíqueme usted a las 50 horas, cuál es el caudal que está saliendo por el nudo 4. Ya creo que se pasó. ¿Logró hacerlo? Sí, ya creo que se le pasó, no es cierto. Entonces, cojamos otra hora. A las 15 horas. Ya estamos. ¿Cuál es el caudal que sale por el nudo 4? A las 15 horas. Entonces tienes que clicar, justo a las 15 horas, haga en su computadora. Ah, ya se le pasó también. No, ya pasó. ¿Ya? ¿Qué tiempo tiene usted ahí? En su... Ya no importa. Entonces ponga a las 50 horas. A las 50 horas. ¿Qué caudal? Ahí le detienen. Stop, le ponen 50 horas. Y ya, entonces, ¿qué caudal sale por el nudo 4? Ya. El caudal que pasa por la tubería 4 va del nudo 4 al 6 o del 6 al 4. ¿Cuál es la dirección? Sí. Ya. Listo. Bueno, entonces, así ustedes pueden interpretar los valores de los diferentes variables, ¿no? ¿Cuáles son estas variables? Caudal, presión. Veamos, por ejemplo, qué pasa con las presiones, ¿no? Vamos aquí en nudos, la presión. Y también observemos, ¿no? Como variando la presión. En este caso está en metro, ¿no? La presión en cada uno de los nudos. Miren, por ejemplo, aquí ustedes pueden observar si en algún momento hay alguna presión negativa en algún nudo. Que eso estaría, digamos, sería un problema. O si siempre las presiones son positivas. Entonces, como nos damos cuenta, aparentemente con este diseño las presiones van a ser positivas en cualquier momento. Obviamente también varían las presiones de acuerdo al patrón que hayamos configurado. Listo. Y así, para lo que ustedes quieran analizar. Tienen... Bueno, la cota obviamente no va a variar. Pero sí, por ejemplo, sí puede variar aquí la factor de fricción también. Porque el factor de fricción tiene relación con la velocidad, ¿no? Entonces, miren lo interesante que este programa que les permite realmente simular incluso el comportamiento de una red de acuerdo a patrones predeterminados. Y ustedes pueden observar cómo cambian, cambian, perdón, las variables hidráulicas en el transcurso del tiempo de ese patrón. Listo. Ahora vamos, este... Hasta aquí vamos a detenerlo. Para continuar con el tutorial. Miren, también podemos hacer un análisis gráfico en el periodo extendido. Y ustedes, este... Lo que tienen que hacer es... Hay un icono que tiene esta forma, ¿no? Le pueden clicar. Y ahí vamos a ver... ¿Qué es lo que pasa en especial, por ejemplo, en el tanque? Vamos a clicar el tanque. Y luego vamos a presionar este botón para que nos indique el comportamiento. En este caso, el nivel del tanque. Del nivel del agua en el tanque a medida que pasa el tiempo. Recuerden ustedes que el nivel mínimo era cuántos metros, ¿verdad? ¿De acuerdo a lo que configuramos ayer? Cuatro, parece que. De cuatro, ¿no? Y era de cuatro a sexto. Vamos a ver cómo va variando el nivel en el tanque en la medida que... Este... El sistema, digamos, opera con este patrón. Entonces vamos nuevamente... Acá lo vamos a seleccionar el tanque. Y le vamos a dar un clic aquí en gráficos. Aquí le vamos a poner curva de evolución. Nudos. Aceptar. Aquí, por ejemplo, ya nos indican, en este caso, la presión. Pero creo que hicimos otro variable. Vamos a ver si mejor elegimos otra variable de nudos. Aquí está. Dice magnitud a representar. Vamos a... Altura, mejor, ¿no? No presión, sino altura. Vamos a elegir curvas de evolución. Tipo de objeto. Nudos. Magnitud a representar. En este caso, altura. Vamos a poner aceptar. Miren cómo va variando la altura. Desde el tiempo cero hasta las 72 horas. Ya, alguien me dice, ¿por qué aparece este valor de 249? ¿De dónde apareció los 249? Oye, 249, 250. Porque la altura que le pusimos al tanque era de 245 más los 4 que se le puso inicialmente. Ah, muy bien. Entonces, se empieza 249. Y ya cómo va variando la altura del tanque. Entonces, hasta las 6 de la mañana llega prácticamente este valor. Después, ya cómo aumenta la demanda en los diferentes nudos. ¿Por qué? Aquí comienza a subir. ¿Por qué? Porque la demanda es de 0.5. O sea, el coeficiente es 0.5. Por eso se puede almacenar agua en el tanque. Pero a partir de las 6 horas, ya se incrementa la demanda. Porque el factor ya es de 1.3. Entonces, viene cómo baja hasta las 12 del día. Y luego, hasta las 18 horas, tenemos aquí un digerio incremento. Y luego, otra vez, decrece hasta las 24. Y de aquí, bueno, ya como tiene un valor inicial, otra vez sube. Igual se mantiene esta manera. Y a partir de aquí, ya se repite, ¿no? El comportamiento de la altura dentro del tanque. Ustedes pueden también chequear otras variables. Vamos a ver otro dato por aquí. Bueno. Eso sería en principio. Después, ya hay otros ejemplos aquí que tienen que ver más con la calidad del agua. Eso nos lo vamos a revisar. Y hasta aquí nos quedaría. O sea que, habremos hecho un análisis en rágeno permanente y en periodo extendido con un determinado patrón. Entonces, les sugiero que lo vuelvan a revisar el ejercicio. Miren el tutorial para que ustedes mismos lo desarrollen. Entonces, ahorita vamos a hacer algo rápido. Ustedes van a cerrar ese archivo y no van a grabar. Cierrenlo, por favor. No lo graben. No. No lo guarden. Ya. No lo guarden. Listo. Ahora sí, vuelvan a abrirlo otra vez. Así como tiene. Vamos a cerrarlo. No vamos a guardarlo. Vamos otra vez a iPad. Internet. Lo van a abrir. Como ya lo tienen guardado. Listo. Ahora sí, con base al tutorial, vayan ustedes a Ayuda, Tutorial. Luego vayan aquí, Simulación, Análisis en Periodo Extendido. Bueno, revisen lo que está aquí y ustedes también configuren el patrón, ¿no? Para que pueda funcionar este sistema de bombeo. Entonces, van a definir un patrón de tiempos. Revisen lo que está en la literatura, incorporan los datos suficientes y hagan lo mismo. Entonces, les voy a dar ahí, para que hagan eso, hasta unos diez minutitos. Entonces, tiene que hacerlo ya correr el programita para que empiece a generar los datos. Ahí estaba perdido porque en el tutorial dice para darle play. O sea, ya lo corre al programa y... Y ya está. Ahora sí, entonces, ya está con todo. Ahora pongan ahí en plano. En plano. Y ahí dice ocultar nudos. Y ponganle demanda. Demanda, ya. Y aquí en líneas. Líneas. En líneas, ponganle caudada. Ya, ahí sí, corra con... Y ya, ahí sí, listo. Listo, está simulando ya. Listo. Y ahora sí, veamos lo que pasa con el tanque. Grafique la curva de altura del tanque. Entonces, ponganle un clic aquí en tanque. ¿Le paro la simulación o le dejo seguir? No, no, sigan, dejen nomás. Vaya. Ya. Y luego voy ahí a la gráfica que está arriba. No, no, esa no. No, cierre nomás. Cierre, ya. Listo, voy aquí a la gráfica que está debajo de extensiones. Debajo del menú de extensiones. Ahí una gráfica, esa que está ahí. Y ahí pongamos curvas de... Ya vamos a analizar la altura. Manitura a representar sería altura, ¿no? Altura en el tanque, listo. Aceptar. También puede acortar esa ventana. Un poquito para que le entre. Desde la esquina, a lo mejor, para que le corte un poquito. Le hago a la ventana... Acórtalo un poquito. Ya, sí, ahí sí, acórralo y póngalo hacia la derecha. Para mirar ambas cosas, para mirar la red y también la... Sí, un poquito más pequeño. Sí, súper rico. Ya, ahí sí. Listo. Más que todo, gráfica desarrollada en AutoCAD. Cómo llamarlas a Epanet. Y después ustedes van a tener un link para descargar el programa que se utiliza para hacer esa importación. Se llama EpaCAD. Entonces, voy a compartir... Yo esa información. Repito eso. Repito, por favor. Sí. Para compartir la información. Ya, está en el... En la diapositiva que ya cargué al Drive. En la diapositiva sobre Epanet. Ahí hay los links, tanto al video como a la descarga que ahorita les voy a explicar. Entonces, ustedes... Entonces, ustedes... Ya, entonces aquí en la lámina 9 vamos a seleccionar... Seleccionar el link perspectivo. Ya. Entonces, pongan atención, por favor, también cojan su cuaderno para que puedan tomar algunos apuntes, ¿sí? Es un video cortito, demora solamente unos 6 minutos. Así que no nos va a tomar mucho tiempo. Vamos a ver si estoy compartiendo. Voy a compartir aún así. Aquí está el sonido. ¿Qué tal? Bienvenidos al presente tutorial. ¿Se escucha? ¿En este tutorial lo que se va a... Eh... El consulto, ¿se está viendo el video? No, perdón. No, ingeniero. Solo se escucha la última. Ya, vamos a ver si es que... Es el tema de exportar una red diseñada en AutoCAD hacia el programa. Ya, ahí, ¿sí se ve la pantalla de AutoCAD? No se ve el video, ingeniero. No, ingeniero. No se ve. Entonces, voy a ver si lo hago de otra manera. Un ratito, por favor. Un ratito. Vamos a ver. ¿Alguien está por ahí con el micrófono? No... Incendido, por favor, para que lo apague. ¿Ahora sí se ve, tal vez, la pantalla? Sí, ahora sí. Trama de panel. Para eso. ¿Sí, me confirma? ¿Sí se ve? Sí, sí se ve, ingeniero. Con el AutoCAD. Ya. Entonces, ahora necesito que el probador esté... Alguien usted tiene activado el micrófono, por favor, para que lo desactiven, ¿sí? Para poder escuchar el video. Sí. Esto se debe contar con el programa AutoCAD instalado en su computadora y también tener instalado el programa EpaCAD. Para empezar, vamos a abrir nuestro archivo creado en AutoCAD. Es este de aquí. Bien, podemos visualizar aquí nuestra red que está diseñada en AutoCAD. Hay que tener en cuenta la capa en donde se encuentra diseñada todo lo que es las tuberías y los elementos que van a conformar la red, como pueden ser válvulas, conexiones, embalses. Entonces, vamos a venir aquí. Y lo vamos a buscar aquí. Aquí se encuentra. Se llama Tube eMapa. Es importante tener en cuenta esto, ya que, en el momento que vayamos a exportar, en el momento que vayamos a exportar la red, el programa EpaCAD nos pedirá la capa que queremos tener. Vamos a venir acá, a la parte superior al icono de AutoCAD y vamos a exportar este archivo con extensión DXF para AutoCAD 2007. Y vamos a denominar, red eMapa, lo vamos a guardar. Muy bien, una vez que se ha terminado de guardar, vamos a minimizar esto y vamos a abrir el programa EpaCAD. Esperamos un momento que se cargue el programa. Y tenemos esta ventana que podemos visualizar aquí. Vamos a abrir el archivo que guardamos, con el nombre de red eMapa, se encuentra aquí. El que tenía extensión .dxf para AutoCAD 2007, lo abrimos y nos aparece esto de aquí. En la parte izquierda lo que tenemos son las capas que componen al dibujo que hemos exportado. Por ejemplo, tenemos una capa con el nombre cero, calles, base, texto, accesorios, nodos y Tube eMapa. Tube eMapa será la capa que necesitamos exportar a Epanet. Bien, en la parte derecha dice el modo de conversión, tenemos un modo de conversión de vértice y un modo de conversión de nudos. Vamos a seleccionar el modo de conversión de nudos. Una vez realizado esto, nos vamos al botón que dice Next o en la versión en español Siguiente. Bien, nos dice aquí que debemos seleccionar una capa. Entonces, para seleccionarla, le damos clic únicamente a Tube eMapa y le damos clic en Siguiente. Muy bien, una vez que hemos hecho este paso, le vamos a poner Finalizar o Finish. Y nuevamente vamos a guardar nuestro archivo. Le vamos a poner Red eMapa Final. Tengas en cuenta que este archivo va a guardarse con una extensión .inp. Bien, aparece este cuadro de diálogo en donde dice que el archivo ha sido generado de forma satisfactoria. Le damos Aceptar y cerramos Epacar. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser abrir Epanet. Para visualizar la red que hemos exportado desde AutoCAD. El nombre del archivo con el que guardamos fue Red eMapa Final. Es este de aquí y le damos clic en Abrir. Y bien, aquí podemos visualizar la red que habíamos exportado desde el programa AutoCAD. Si se desea hacer alguna mejora aquí, por ejemplo en las tuberías, damos clic derecho. Y tenemos ya ingresados lo que son las longitudes, rugosidad, diámetro. Estos valores se pueden cambiar dependiendo de la necesidad y del análisis que se desea realizar. Y luego se puede simular la red dependiendo de la situación que se desee plantear para este diseño. Se guarda esto como un archivo de Epanet. Y eso ha sido todo en lo que corresponde a exportar un archivo desde AutoCAD hacia Epanet. Bien, esperando de que les haya servido de mucho este tutorial. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Listo, entonces, ahorita vamos a descargar este programa de AutoCAD. ¿Se lo pueden copiar directamente? Depacar.com. Le decía que si pueden directamente copiar ya este link en su computadora, si no, ya estoy ahorita abriendo el WhatsApp para poderlo colocar aquí. Ingeniero, disculpe la pregunta. En internet se me recortó, ¿qué dijo que descarguemos esa aplicación Epanet que está ahí? Sí, sí, sí se ve. Aquí está, sí lo pueden. Dice epacad.com slash epacad guión es punto php. ¿Nadie? Sí. Sí. Ah, ya, alguien ya lo ha colocado. Inti ya. Buenas. Ya lo ha colocado inti. Entonces, ya no se trata de que lo coloque. ¿Alguien ya lo ha colocado inti? Perfecto, muchas gracias Entonces aquí solo tenemos que descargarlo Aquí está descargada para acá Aceptar y descargar Ustedes saben lo rato que tiene que ser ya para que se pueda guardar En el programa es un grupo de agar Es un grupo de agar Gracias. Ahora, mientras ustedes vuelven a revisar el video, si quieren, les voy a cargar yo un archivo que contiene el levantamiento de la red hidráulica de la facultad de, bueno, de una parte de la Universidad Nacional de Loja, para que ustedes puedan hacer el mismo trabajo. Vamos a ver. A ver, ya. Me voy a cargar en el WhatsApp. Gracias. 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 Lo que están ahí, ¿no? Lo que estén hay que hacer, ¿no? Listo. Bien. Está bien. Entonces, irré. Descarguen el packet, configuren, vuelvan a revisar el programa para luego, si explicas, este tema de la Red de Agua Club de la Lucía y un poco de trabajo que tiene que desarrollar. Ha dicho eso bien. Gracias. A ver, un ratito, un ratito, por favor. A ver, un ratito, un ratito, por favor. A ver, un ratito, por favor.